San Juan Miguel Romero, oiga, usted salió bien favorecido en la encuesta del periódico El Nuevo Día. Bueno, mira, yo creo que eso es un reflejo de que la gente, primero pues lo agradezco, lo tomo con mucha humildad y con mucho compromiso, ¿verdad? Fuera de eso, para mí me sirve para reafirmar ese convencimiento que yo tengo, de que a la gente de San Juan primero le importa y valora el trabajo que se hace, que es importante las carreteras, las aceras, la limpieza de la ciudad, el embellecimiento, que nos dediquemos a San Juan sin entrar en asuntos políticos ni en aspiraciones de ninguna otra, que no sean atender la ciudad capital, así que eso me pone a mí, ¿verdad?, bien positivo, a seguir empujando el paso, hemos avanzado mucho y esto es cuestión de seguir echando para adelante. ¿Y qué esperaba esos números? Bueno, mira, no sabía, ¿verdad?, claro, yo siempre estoy positivo de lo que veo en la calle, de lo que la gente comenta, de lo que veo a través de las redes sociales, el cambio es dramático, ¿verdad?, cuando ya uno ha reparado más de 1.677 calles, cuando hay tantos proyectos de construcción en San Juan, cuando uno ve proyectos como la INE de San Juan, los inauguramos recientemente un albergue para familias, pues todas esas cosas yo creo, ¿verdad?, que son las que justifican que la gente valore todo eso y lo agradezco de todo corazón y agradezco aún más a la gente, a los empleados de San Juan, que sin ellos esto no sería realidad. Te preguntamos en esta hora, ¿estás de acuerdo con la encuesta del Nuevo Día?, en que Miguel Romero volverá nuevamente a la alcaldía de San Juan, vota en nuestra encuesta y haz tus comentarios en este post.